Si bien me gusta que los combates de jefes sean un desafío, en ocasiones siento que los desarrolladores exageran con la dificultad de algunos de ellos. Esto suele pasar con combates opcionales, los cuales no son obligatorios para acabar la aventura y están ahí para que los más férreos y dedicados puedan enfrentarlos si así lo desean. Está además aclarar que los jefes que pongo aquí no son los más difíciles de la historia, son cinco jefes que yo enfrenté varias veces, que yo lo intenté una y otra vez, pero que al final no pude derrotar. Listas las aclaraciones, paso a mostrarte cinco jefes tan difíciles que no pude derrotarlos. A ver, realmente yo sí derroté a este jefe, pasa que el jefe también me derrotó a mí. Paso a explicar. Cuando terminé con la historia del God of War nórdico, ya que el juego me había gustado tanto, me puse a completar todas las cosas secundarias y cuando me quise dar cuenta casi tenía todos los trofeos del juego, por lo que decidí meterle ganas y sacarme el platino. Tranquilamente pude ganar todos los trofeos que me faltaban sin muchas complicaciones, pero había uno que había dejado para el final, el desafío máximo que la obra del 2018 tenía que ofrecer, la reina Valkyria Sigrum. Todo el juego me lo pasé en dificultad, quiero un desafío, en otras palabras, en difícil, pero fue llegar a Sigrum y... Simplemente no podía, horas y horas intentándolo, con Kratos y Atreus mejorados al máximo posible, probando distintas estrategias y memorizando rigurosamente cada patrón de ataque de Sigrum. Y nada, fue a altas horas de la madrugada, cansado, harto y ansioso por conseguir ese último trofeo que me faltaba para mi colección, que decidí bajar la dificultad, no a normal, sino a fácil. Ojo, no soy de esos que creen que jugar en fácil te hace inferior, pero cierto es que en el mismo nivel de dificultad que había podido vencer al dragón, a Valdur y a las otras 8 Valkyrias sin demasiados problemas, no pude ganarle a Sigrum, por lo que la reina de las Valkyrias fue demasiado para mí. Si te lo estás preguntando, sí, me saqué el platino de God of War, solo que no de la forma que yo hubiese querido. Recuerdo que cuando yo era chico, me viciaba muchísimo a la saga Guitar Hero. De hecho, creo que le debo gran parte de mi gusto al rock and roll y heavy metal a estos juegos. Y aunque había varios que me gustaban, mi favorito siempre fue Guitar Hero 3, Legends of Rock. Su repertorio me encantaba y muchas de mis canciones favoritas del género se pueden encontrar allí. Me lo pasé muchísimas veces y lógicamente fui poco a poco subiendo la dificultad, hasta llegar al nivel experto. Los reflejos y la coordinación que hay que tener con los dedos en este nivel de dificultad es enfermizo y seguramente, con lo desentrenado que estoy hoy en día, no podría pasar del primer nivel. Aún así, en su momento y con mucha perseverancia y dedicación, pude llegar hasta el final del juego. Y una vez allí... Guitar Hero 3 cuenta con unos duelos en los cuales compites contra otro guitarrista, el cual incluso puede sabotearte y complicarte mucho la vida. Y es en el último nivel que te enfrentas a nada menos que Lucifer en el mismísimo infierno para reclamar tu alma y ser libre. Es en una versión de heavy metal de The Evil Went Down to Georgia que lo tienes que dar todo para superar con éxito este nivel. Y si está en este vídeo, es por algo. Simplemente fue mucho para mí. Intenté muchísimas veces y nada. Similar a lo que me pasó con Sigrum en el puesto anterior, pude con él en dificultades menores. Pero cuando quise derrotarlo en experto, no pude hacer nada. Y finalmente me rendí ante el rey del inframundo. En este caso, la dificultad deja de influir, pues el siguiente juego tiene una única dificultad y no hay forma de cambiarla. Y es que estamos hablando de uno de los videojuegos más icónicos de toda la historia. La verdad es que superar Final Fantasy 7 no es un gran desafío. Ni siquiera ganarle al mítico Sephiroth cuesta tanto. Simplemente teniendo un nivel decente y jugando con cabeza puedes acabar la aventura de Cloud Strife sin muchas complicaciones. Lo difícil viene cuando decides ir a por los jefes opcionales. En Final Fantasy 7 existen unas bestias llamadas armas. A la mayoría no debes enfrentarte en la historia principal, por lo que resultan ser jefes opcionales, como puede ser Arma Última. La cual, al igual que Sephiroth, no es muy difícil de derrotar. Con un nivel adecuado y jugando con cabeza la derrotas en cada uno de sus encuentros. El problema viene cuando decides enfrentarte a Arma Rubí y especialmente a Arma Esmeralda. Estas dos se han ganado y con todo el derecho del mundo la fama de ser jefes extremadamente difíciles. Y lo he intentado más de una vez, pero nada. Ni probando muchísimas estrategias, ni farmeando niveles, he podido acabar con ellas. Son simplemente enormes masas de puntos de vida con un daño atroz que te despachan rápidamente. Y peor aún es cuando ves que Arma Esmeralda, encima de todo, tiene un límite de tiempo para vencerla. Y siempre me he quedado con las ganas, pues tienen diseños espectaculares, pero no soy capaz de derrotar a estas dos bestias creadas por el planeta. Estaba claro que un puesto de este top lo iba a ocupar un jefe de la saga Souls. Y en realidad han sido más de uno los jefes que no he podido derrotar. Como por ejemplo el rey Bendric, al cual estoy seguro que podría ser capaz de lograrlo. Pero es que sinceramente me parece tan sumamente aburrido su combate que decidí ni siquiera intentarlo más de una vez. Pero hay un jefe cuya pelea me parece muy buena, pero que a pesar de intentarlo decenas de veces, jamás pude acabar con él. O más bien, con ella. Al final del DLC de Dark Souls 3, Las cenizas de Ariandel, te adentras en la capilla de Ariandel, y allí tienes uno de los combates más intensos de la saga. El final del DLC de Dark Souls 3, Primero peleas contra la hermana Fride sola, si bien puede complicarse un poco al principio, dado que Fride puede volverse invisible, una vez agarras la vuelta la derrotas fácilmente. Luego se suma el padre Ariandel, que aún siendo un 2 contra 1, tampoco es tan complicado una vez te aprendes los patrones de ataque y sabes encontrar huecos para pegarles. El verdadero problema viene en la tercera fase. Una vez acabas con ellos, exhausto mentalmente, con muy pocos o directamente ningún frasco de estos, pero aliviado de que por fin ha terminado, la hermana Fride se levanta para dar un último e intenso round. Combos super largos y potentes, ataques de hielo y magia oscura y una velocidad que no te deja descansar, sumado a que ya vienes abatido por los dos enfrentamientos anteriores, hacen de esta tercera fase algo completamente imposible para mí. Y lo peor de todo es que una vez pierdes, debes volver a hacer todo desde el principio. La hermana Fride es el único jefe de la saga Souls que, habiéndolo intentado de verdad, nunca he podido derrotar. El puesto número 1 va a ser el que menos gente conozca, pero se lo voy a dar a este porque no son uno o dos jefes, son varios jefes. Digimon World Data Squad es un RPG por turnos que salió en la Playstation 2. Si bien es cierto que es uno de los juegos de mi infancia, con los años lo he vuelto a jugar y tiene algunos combates que son complicados, incluso en la historia principal. Aunque, como de costumbre, los más difíciles son los opcionales, y este juego tiene muchísimos combates opcionales. Hay varios caminos secundarios en cada una de las áreas de este juego y en ellas es muy común encontrarte con jefes ocultos, que son una locura de dificultad. Y es en serio, este juego tiene más jefes ocultos que jefes de la historia principal, como por ejemplo Dark Dramon en la Libilus Island, pero sin duda los más difíciles están en la zona final, la Dark Aria. Obni Mon, Chaos Mon, War Grey Mon X, Black War Grey Mon, Chaos Gallant Mon, Moon Millennium Mon y muchos más. Digimons del máximo nivel con muchísimos puntos de vida, habilidades rotísimas y un daño excesivo. Son una amalgama de jefes poderosísimos de los cuales he podido derrotar a muy pocos, pero son los de la Dark Aria los que jamás he podido vencer. Cada vez que me pasaba el juego a todas estas criaturas poderosísimas las dejaba con vida y es por eso que les dejo el puesto número 1 en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!